Así que con ustedes, de Edgar Molina, Anacaona. Anacaona, 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 Anacaona. Anacaona, 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 Anacaona. Anari, Anacaona, Anacaona, Anacaona. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eres flor de la mañana, atlantea de primavera Un arcoíris del sol y ese verde entre la luna Hoy te ofrendo mi tambor, traigo más para tu juego Con besito de canela y un manojo de hojas secas Hoy la noche enrolonea y te ofrendo mi tambor Ay, un vela y te abenea, un vela y te apá Ah, 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 ah Anakaurau Oh, 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 oh Oh oh... Anani, anā'oh Alakauna oh Oh oh... Oh oh oh... Anani, anā'oh Anā'akeuna Oh oh... Gracias. Muchísimas gracias.